Hola seguidores de la palabra de Tatsumaki, bienvenidos a un nuevo video, espero que lo disfruten, sin nada más que decir empecemos. El capítulo 186 de One Punch Man acaba de salir y nos trae la segunda batalla entre Genos y Saitama. Y también tenemos finalmente la revelación de una organización de héroes rival de la Asociación de Héroes, la recién formada Neo Héroes. Este capítulo es definitivamente una exposición pesada que nos está ayudando a aproximarnos a el próximo gran arco de la historia. Probablemente el arco más grande que vamos a tener en One Punch Man, para ser honesto, incluso más grande que el arco de la Asociación de Monstruos. Pero también tenemos algo de acción impresionante y una nueva revelación de una mejora específica que Genos ha conseguido con su nuevo cuerpo mejorado. Pero bueno te recomiendo que te quedes hasta el final de este capítulo, porque acaba con una nota bastante divertida, pero también plantea algunas cuestiones que merece la pena debatir. Además, si eres fan de One Punch Man, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque suelo ser una de las primeras personas en publicar una reseña de los capítulos en cuanto salen, así que no te olvides de activar las notificaciones. Así serán los primeros en enterarse en cuanto salga el próximo capítulo. Bueno, continuemos. La portada de este capítulo es muy diferente de lo que suele publicar Myurate. Es como una versión pixelada de videojuego de Saitama caminando por esta carretera. Y la verdad es que me parece genial. Es un buen cambio de ritmo para Myurate. No estoy seguro de si fue el quien lo hizo, creo que parece ser un homenaje a los 11 años desde que salió el primer capítulo de One Punch Man, es un buen cambio de ritmo con respecto a las constantes portadas de Tatsumaki y Fubuki que solemos tener. Pero sigamos el capítulo se retoma justo después del final del capítulo anterior, donde vimos que Genos estrenó su nuevo cuerpo mejorado contra el rey del bosque, que era un monstruo de nivel dragón. Y como probablemente todos esperábamos, se encargó de él con bastante facilidad. Así que Genos ya es capaz de enfrentarse a monstruos de nivel dragón el solo sin recibir un daño masivo como suele hacer. Eso es muy importante para él. Y estoy bastante seguro de que ahora Genos está como mínimo entre los 10 primeros, si no entre los 5 primeros, de la asociación de héroes en términos de fuerza. Y lo digo porque es algo que surgirá más adelante. Pero vemos a Genos ir a casa de Saitama después de todo esto. Y Saitama también se da cuenta de que Genos ha conseguido algunas piezas mejoradas. Genos también menciona que Saitama finalmente consiguió un nuevo apartamento, pero parece pequeño. Así que le ofrece solicitar una habitación más grande a la asociación de héroes. Pero, extrañamente, Saitama eligió el lugar más pequeño porque es más tranquilo. O supongo que simplemente no le importa. No lo sé. Yo definitivamente querría la habitación más grande que pudiera conseguir. Así que realmente no puedo entender a Saitama en este caso, pero da igual. No tiene importancia. Bueno, Genos dice que tendría que estar muy feliz. Y que entonces traerá sus cosas mañana que él podría dormir en el rincón, y este es un pequeño rincón en la habitación. Pero Saitama está pensando, espera un segundo. Este lugar es más pequeño que mi antigua casa. No hay forma de que puedas quedarte aquí. Y Genos dice, está bien. Solo piensa en mí como una decoración en la pared o algo así. Todo lo que necesito hacer es sentarme para poder descansar y dormir y todo eso. No necesito mucho espacio. Y Saitama dice, no hay manera, pero bueno bueno, van y vienen durante un rato. Pero Genos finalmente saca a colación lo que probablemente fue a pedir en primer lugar, que es una revancha de su primer combate que tuvieron en la primera temporada del anime. Eso fue hace mucho tiempo. Esta revancha viene de lejos. Como Genos es mucho más fuerte ahora, quiere probar sus habilidades con su nuevo cuerpo mejorado. Saitama piensa, bueno yo quería ir a dar un paseo de todos modos. Hagámoslo. Y mientras caminan para encontrar un espacio abierto, Saitama menciona que últimamente han aparecido muchos más monstruos, y que es más probable te encuentres con un monstruo que con un escarabajo corriendo por el suelo o algo así. Los monstruos se han multiplicado, y esto es algo a lo que hay que prestar atención, porque va a ser un tema recurrente en este gran arco que se avecina, ya que las apariciones de monstruos más frecuentes y mucho más fuertes van a desempeñar un papel importante en los acontecimientos venideros. Por fin encuentran un espacio abierto en el que hacer su combate. Y Genos no pierde el tiempo, porque revela una nueva mejora de su cuerpo, a la que llama Núcleo Relámpago. Estoy seguro de que todos sabéis que Genos tiene un núcleo principal que alimenta su cuerpo y le proporciona todas sus habilidades. Pero ahora parece que tiene un núcleo separado que se llama Núcleo del Relámpago. ¿También le permite producir rayos? No lo sabemos todavía, pero es posible. Así que es genial ver que Genos tiene estos nuevos matices en sus mejoras, que le permiten aprovechar varias habilidades o una habilidad específica o algo así, y que ahora también tiene varias habilidades con las que trabajar. Y esto también plantea la pregunta, ¿es este el núcleo que se recuperó de la línea temporal alternativa de la que salió Saitama tras derrotar a Garu? No se dice explícitamente en este capítulo, pero espero que se nos aclare al menos qué pasa con ese núcleo si es que está en este, porque contiene información y datos valiosos que me da la impresión de que van a volver a entrar en juego en algún momento de la historia. Este núcleo relámpago crea este efecto y se pone muy brillante, y en realidad termina cegando a Saitama un poco. Así que tiene que cerrar los ojos por un segundo. Y en ese momento, Genos irrumpe desde el suelo y lanza un puñetazo directo a la cara de Saitama. Pero justo antes de que el puñetazo llegue a conectar, Genos lo detiene justo delante de su cara al darse cuenta de que Saitama tiene los ojos cerrados por el brillante destello. También vemos que la fuerza del puñetazo crea una enorme explosión detrás de él. Sinceramente, recuerda el puñetazo mortal que Saitama lanzó a Genos la primera vez que lucharon. Así que creo que este es un buen plan para mostrar exactamente lo fuerte que se ha vuelto Genos. No quiere decir que ahora sea tan fuerte como Saitama, pero sin duda se ha hecho mucho más fuerte, hasta el punto de que entonces pensaba que nunca podría acercarse al nivel de Saitama al ver el enorme cráter que creó con su puñetazo. Pero aquí está creando algo similar, por lo que definitivamente ha recorrido un largo camino. Bueno, Saitama está confundido en cuanto a por qué paró el puñetazo justo antes de que le diera en la cara, pero Genos como que le da igual, y dice podemos parar aquí. Incluso si continuamos, todo lo que estaría haciendo es ensuciar tu ropa. Y continúa diciendo, en lugar de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que me he vuelto un poco más fuerte? Y Saitama dice, bueno, sí, creo que te has vuelto más fuerte. Has mejorado tu cuerpo, ¿verdad? Pero Genos dice, cambiar mis partes realmente me hace más fuerte. Y aquí es cuando Saitama empieza a darse cuenta, esto es lo que está molestando a Genos ahora mismo porque se da cuenta de que está realmente serio o molesto en cierto modo. Y se da cuenta de que Genos está cuestionando su propia fuerza en este momento. Así que Saitama, recordando que en realidad es su mentor, intenta pensar en algo mentor como decirle a Genos. Normalmente, Saitama tiene alguna afirmación que saca de otra cosa y que literalmente no significa nada, de la que Genos se inspira al azar y anota. Así que esta vez intenta decir que ese movimiento de luz brillante que usaste antes era realmente brillante. No sé si te has vuelto más fuerte, pero sí más brillante. E incluso para los falsos estándares de motivación de Saitama, esta fue una frase de mentor tan débil por su parte. Incluso si Genos no estuviera tan loco, sinceramente dudo mucho que sacara algo en claro de esa frase, porque, ¿qué se supone que significa? ¿Te has vuelto más brillante? ¿Podrías hacerlo mejor? Pero, de todos modos, Genos ni siquiera le da importancia a esta afirmación y la anota fervientemente, como hace normalmente, porque no deja de pensar en el momento en que Saitama cerró los ojos justo antes de que Genos le diera el puñetazo. Y se da cuenta de que Saitama no solo cerró los ojos a causa del destello brillante, sino que también los mantuvo cerrados porque simplemente no ve a Genos como una amenaza o ni siquiera reconoce su fuerza en absoluto. Es como si no existiera. Han pasado más de dos meses desde que se convirtió en discípulo de Saitama, pero siente que no ha crecido realmente desde entonces. Y tiene este sentimiento subyacente de estancamiento en su vida actual. Así que pensando en todo esto, le menciona a Saitama que originalmente le dio la meta de alcanzar el top 10 de la asociación de héroes. Pero, aunque en su momento le pareció un reto, en este momento, simplemente le parece que ya no es ni emocionante ni una meta alta para él. Así que, para impulsarse está decidiendo dejar la asociación de héroes y cambiarse a esta nueva organización llamada los Neo-Héroes. Y esta es la primera vez que recibimos el nombre oficial de los Neo-Héroes, porque fueron aludidos en los últimos capítulos cuando vimos a Axel hablar de ellos y también a Radin. Pero esta es la primera vez que se mencionan específicamente. Y, por supuesto, recibimos una gran cantidad de información de lleno sobre lo que ha estado pasando entre bastidores y cómo surgieron los Neo-Héroes. Y más o menos se desglosa que desde los cuatro años que la asociación de héroes ha existido, el público ha comenzado poco a poco a tener sus dudas sobre su eficacia y sobre las políticas que tienen. También han estado bastante cabreados por todos los daños colaterales de los héroes. Cuando Tatsumaki luchó contra Saitama, ese fue un gran punto de inflexión para el público. Aparentemente porque están viendo que son incluso nuestros propios héroes los que están arruinando nuestros hogares y destruyendo nuestras ciudades. Así que, para colmo, ha habido una tonelada de escándalos dentro de la asociación de héroes que están saliendo a la luz, como malversación de donaciones y otros escándalos entre bastidores. Y esto, de nuevo, también fue aludido por el niño emperador cuando aparentemente descubrió alguna corrupción importante en la asociación de héroes e incluso fue tan lejos como para buscar al hombre fénix con el fin de obtener aún más información sobre todo eso. Así que definitivamente es algo importante y algo que le molesta lo suficiente como para buscar la ayuda de un antiguo villano. Bueno, Geno señala que todas estas cosas juntas podrían llevar a la asociación de héroes a la bancarrota muy pronto. Y aquí es cuando Saitama se pregunta, ¿de dónde ha sacado toda esta información? ¿Cómo sabes tanto? Y aparentemente Genos fue abordado por uno de sus exploradores, al igual que Axel y Darin. Y que, en comparación con los 600 miembros de la asociación de héroes, los neo-héroes ya tienen 2000 posibles reclutas. Así que eso es como acercarse al triple de los números que tiene la asociación de héroes. Y eso que acaban de empezar y Genos también señala que se han puesto en contacto con los mejores héroes, los más fuertes, para que se unan a su organización y abandonen el barco. Y, por supuesto, Saitama piensa para sí mismo, bueno, todavía no se han dirigido a mí. Por supuesto, a Saitama siempre le faltan el respeto. No te preocupes Saitama, te queremos. Así que Genos dice, sí, puede que me cambie porque parece que están reclutando a gente que nunca se ha revelado al público. Así que algunos individuos súper fuertes que incluso podrían rivalizar con la clase S que nadie ha oído hablar todavía. Así que parece que esta es una mejor perspectiva para que Genos continúe haciéndose más fuerte. Y en ese sentido, Saitama menciona a Genos, la razón por la que querías hacerte más fuerte, ¿no era por venganza? Y Genos dice, sí, todo esto fue para derrotar al cyborg loco. Es increíble que por fin se retome esta historia, porque hacía mucho tiempo que no se mencionaba al cyborg loco. Así que se reintroducen las motivaciones originales de Genos para querer convertirse en discípulo de Saitama. Bueno, Saitama se pregunta, ¿y si ya ha sido derrotado? ¿Y si ya ha sido derrotado por otro héroe o algo así? Y Genos dice, no hay manera porque eso habría sido reportado. Y el cyborg loco es muy fuerte. Saitama plantea una cuestión muy curiosa cuando dice, y si no fuera un héroe profesional, y Genos piensa, no se está engañando a sí mismo. Piensa, si el cyborg loco y Saitama estuvieran en una pelea, lo más probable es que Saitama ganara. Eso es obvio. Pero él siente que Saitama probablemente habría recordado al menos algo de esa pelea, o algo de ese villano, viendo cómo el cyborg loco es tan fuerte. Y honestamente, es algo muy interesante de mencionar. Y es algo en lo que mucha gente probablemente no ha pensado y algo en lo que yo realmente no he pensado mucho, para ser honesto, porque tendría mucho sentido que, a lo largo de la línea de convertirse en el más fuerte, en algún momento, Saitama podría haber derrotado al cyborg loco sin siquiera saberlo. Y para él, podría haber sido tan débil que simplemente no lo recordaría. No sería una pelea significativa para él. Y Genos estaría trabajando continuamente para conseguir un objetivo inalcanzable, lo que sería un desastre para su personaje. Definitivamente, no quiero que ese sea el caso. Quiero ver a Genos tener su momento de gloria, en el que por fin derrote al cyborg loco. Pero sí, Genos se pone serio y dice, sí, quiero vencer al cyborg loco. Cuando finalmente lo vea, realmente quiero ganar. Así que por eso estaba considerando transferirse a los neohéroes, y Saitama estaba pensaba, muy bien, buena suerte con eso. Diviértete. Pero Genos le dice, me dijeron que reclutara a gente a la que tuviera en alta estima. Así que, por supuesto, quería ver si querías unirte porque la asociación de héroes todavía parece que no te han dado el respeto que mereces. Y los héroes neohéroes sin duda le tratarían mucho mejor, probablemente le darían más dinero y una habitación más grande y en general le darían una vida más acogedora. Y mientras esto parecería muy tentador y casi como un trato hecho para la mayoría de la gente, el 99% de la gente, Saitama solamente se queda en silencio. Y dice, no, gracias. Es demasiado trabajo. Genos al escuchar las palabras de Zeta me dice, no me uniré tampoco entonces. Simplemente lo dejó, lo cual es increíble. Me encanta que Genos se quede con Saitama hasta el final pase lo que pase. Y para ser honesto, probablemente no afecte al viaje de Genos para hacerse más fuerte de todos modos. Así que podemos dejar a un lado esos temores. Parece que Genos está con la asociación de héroes por ahora. Este capítulo definitivamente tuvo una tonelada de exposición, una tonelada de explicaciones y refritos de todo lo que ha estado sucediendo entre bastidores y pequeños goteos de información que hemos obtenido en estos últimos capítulos. Déjame saber lo que ustedes piensan de este capítulo en los comentarios. ¿Qué va a piensan que va a pasar en el próximo arco argumental? Tengo curiosidad por saber lo que piensan, porque van a pasar muchas cosas importantes en el manga. Muchas líneas argumentales importantes, muchas cosas divertidas. Definitivamente es un momento emocionante para ser fan de One Punch Man. Eso es todo para el video de hoy. Si este video te ha gustado, déjame un like, un comentario y suscríbete. Así estarías apoyando a romper el limitador de este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!